hermanos y hermanas bienvenidos a esta sagrada eucaristía de hoy jueves dos de marzo de dos mil veintitrés iniciamos cantar no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre de isco pan tu cuerpo y sangre señor señor yo tengo sed de ti sediento estoy señor pero pronto llegaré a ver el rostro del señor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre de isco pan tu cuerpo y sangre señor tomamos todos de este pan el pan de la unidad en un cuerpo nos unió el señor por medio del amor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre de isco pan tu cuerpo y sangre señor no podemos caminar con hambre bajo el sol en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo la paz de cristo el señor permanezca con todos nosotros y con tu espíritu amados hermanos pídanos le perdón al señor por nuestros pecados yo como fiel ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabras obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor amén dios todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor de piedad señor de piedad cristo de piedad de piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Concédenos, Señor, la gracia de conocer y participar siempre bien Y sin ti no podemos ni siquiera existir Haz que vivamos siempre según tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Oramos en esta Sagrada Eucaristía Por la salud y el bienestar de Atena Omot Al cumplir sus ocho meses de vida Por Daniel y David Carvajal Quienes cumplieron el 26 de febrero años Y por el eterno descanso de Graciela Gutiérrez Rentería Merlin Lagarejo Gutiérrez Cirley Rentería, Schneider Mena Heriberto Mosquera, Juana Gutiérrez Y Ané Gutiérrez Juan Gutiérrez Presbítero Rodrigo de Jesús Mayayer Ana Odiria Mendoza Llanas Presbítero Javier Eduardo González Pérez Escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro de Esther En aquellos días La reina Esther Presa de un temor mortal Se refugió en el Señor Y se postró en tierra Con sus doncellas Desde la mañana hasta la tarde Diciendo Bendito seas Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Ven en mi ayuda Que estoy sola Y no tengo otro socorro Fuera de ti Señor Porque me has hecha Un gran peligro Yo he escuchado en los libros De mis antepasados Señor Que tú libras siempre A los que cumplen tu voluntad Ahora Señor Dios mío Ayúdame Que estoy sola Y no tengo a nadie Fuera de ti Ahora ven en mi ayuda Pues estoy huérfano Y pon en mis labios Una palabra oportuna Delante del león Y hazme grata A tus ojos Cambia su corazón Para que aborrezca Al que nos ataca Para su ruina Y la de cuantos Están de acuerdo con él Líbranos De la mano De nuestros enemigos Cambia nuestro luto En gozo Y nuestros sufrimientos En salvación Palabra de Dios Ya vamos Señor Cuando te invoqué Me escuchaste Señor Te doy gracias Señor De todo corazón Porque escuchaste Las palabras de mi boca Delante de los ángeles Dañaré para ti Me postraré hacia tu santuario Cuando te invoqué Me escuchaste Señor Te doy gracias Señor De todo corazón Porque escuchaste Las palabras de mi boca Delante de los ángeles Dañaré para ti Me postraré hacia tu santuario Cuando te invoqué Me escuchaste Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia Y tu lealdad Porque tu promesa Supera tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor En mi alma Cuando te invoqué Me escuchaste Señor Ya me salva El Señor Completará Sus favores Conmigo Señor Tu misericordia Es eterna No abandones La obra De tus manos Cuando te invoqué Me escuchaste Señor Tu palabra Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella esperaré Yo soy el que Conmigo 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 Caminar En la ley Del Señor Yo soy el que Guardando Sus presentos Lo busca De todo corazón Conmigo De la vida Conmigo Conmigo En mi Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Dios Créame un corazón Puro Devuélveme La alegría De tu salvación El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclama El santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria A ti Señor Jesús En el sermón De la montaña Dijo Jesús Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen A la puerta Y se les abrirá Porque todo El que pide Recibe Y el que busca Encuentra Y al que toca La puerta Le abre Supongamos Que alguno De ustedes Le pide Pan suí ¿Le va a dar Acaso Una piedra? Y si le pide Un pescado ¿Le va a dar Una serpiente? Ustedes Que son malos Y saben Dar cosas Buenas A vuestros hijos Con mucha más razón Vuestro Padre Que está en el cielo Concederá Sus dones A quienes Se los pidan Todo lo que Quiera Que les hagan Los demás Háganlo Ustedes Eso es lo que Manda la ley Y los profetas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Primera lectura Del libro De Este En este libro Se les da En esta Perícopa La lectura Este pedazo Que se ha extraído El capítulo Cuarto Se da A conocer Sobre El abatimiento Que siente Este La tristeza La falta De ánimo De fortaleza Que están Padeciendo Que está Careciendo Ella En este Preciso Instante Y ello Se da Debido A que Se siente Como abandonada De Dios Pero no ha sido Dios Que se ha retirado De ella Ha sido De pronto Ella La que se ha Retirado De Dios Así como Pasa Con nosotros Somos nosotros Los que nos Apartamos Del camino De Dios Y después Culpamos A Dios Que es Él Igual Entonces Ella Dice A lo último Como que retoma Esa confianza En Dios Y reconoce Que ha sido Ella La que Le ha abandonado La que se ha apartado De Dios Y le dice Me he dado Cuenta Que eres Tú Mi única Salvación Mi única Fortaleza Y por eso Le pide Que la fortalezca Que la anime Que la Reincentive Para que ella Pueda cumplir Con su misión Aquí en la tierra Y dice Yo Señor He oído Leer en los libros De nuestros mayores Que tú siempre Libras A los que son De tu agrado Ayúdame ahora A mí Desamparada Y si nadie Fuera de ti Señor Dios mío Solo tú Eres Mi salvación Nadie Más Qué bueno es Que nosotros También pudiésemos Tener esa misma Confianza De este Y poder decir Que Dios Es el único De nuestra Fortaleza Respondíamos En el salmo Cuando te invoqué Me escuchaste Señor Dios Dios Siempre Nos escucha Eso fue lo que Hizo Estén Habló con Dios Dios Lo escuchó Y allí Ella supo Reconocer Que Él Él es Él es un Dios Fiel Que nunca Falla Que nunca Se equivoco Que nunca Nos abandona Que siempre Está presente En medio De nosotros Y que nosotros Y que nosotros Debemos tener Esa misma Disponibilidad Para poder Estar ahí Cerca Él En el Santo Evangelio En el Santo Evangelio Dios Dios Nos invita A estar Más cerca De Él Y que Esa Cercanía Este Direccionada A querer Formar Parte De una Gran Familia De esa Familia De los Bautizados De esa Familia Que busca El encuentro Con Dios Y por eso Le dice El que toque La puerta Se le haga Al que pide Se le dará Buscará Y encontrará Entonces Es buscar A Dios Si lo buscamos Él se va a dejar Encontrar De nosotros Si llamamos A su casa Si llamamos A su cuerpo Si tomamos El teléfono Y le llamamos Él nos va a escuchar Ahora me van a decir Padre ¿Cuál es el número? Si el número Es oración Si mira Cada una De las letras Y le pones El número De esa letra De la becedaria Y ahí te vas a dar cuenta Cuál es el número De Dios Para que Podamos Estar con Él Al que pide Se le va a dar Hay que saber dar Pero también hay que tener Mucho cuidado Porque no todo lo que te piden Tú lo puedes dar Porque muchas veces Te pueden estar pidiendo Algo Que vaya en contravía De tus principios Morales De la ética Y por eso Hay que saber Medir Menguar Y nos pone el ejemplo Que si un papá Un hijo Le pide Pan Pues le va a dar pan No le va a dar Una piedra Y si le pide Y si le pide Pescado No le va a dar Una serpiente Y así sucesivamente Y por eso dice Si nosotros Los hombres Los seres humanos Somos De mal pensamiento Y sabemos Dar cosas buenas A los seres Que amamos Con cuanta mayor razón Dios nos va a dar Lo que tú y yo Necesitamos Dispongámonos A estar En la Fiel sintonía Con el Dios Padre Con el Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Vamos a continuar Nuestra celebración Y presentamos Nuestras súplicas Al Señor Y a cada una de ellas Respondemos Diciendo Todos Señor Escucha Nuestra oración Para que Dios Bendiga Al Santo Padre Francisco A los obispos Y sacerdotes Y pueda conceder Un nuevo obispo Y pastor A la diócesis De Quibdó Chocó Dándole Sabiduría Y prudencia Para conducir A su grey Por el camino Cuaresmal Hacia la Pascua Con Cristo Cumpliendo Fielmente Con tu mandato De ir A proclamar La buena nueva Del Evangelio A toda la humanidad Oremos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que en esta cuaresma Todos los que formamos La iglesia Renovemos Nuestro compromiso Con Dios Con una conciencia Pura Y nos dispongamos A servir a nuestro Dios De amor Y misericordia Y a nuestros hermanos En Cristo Jesús Oremos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que quienes Tienen responsabilidades En la vida política Social Administrativa Y gubernamental Para que conozcan Sus pecados A la fidelidad Del servicio Con transparencia Y conviertan Su mente Y corazón Para prestar Un mejor servicio Al pueblo De Dios Oremos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Todas las personas Que en este día Les está regalando Un año más De vida Y en especial A tu hija Atena Moto Quien en este día Está cumpliendo Ocho meses De vida Para que le acompañe Siempre Y la llenes De mucha vida Y salud Oremos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que la cuaresma Nos mueva A practicar Las obras De amor Y misericordia Con quienes Son marginados Y necesitados En nuestras sociedades Para que tengan Una vida Más digna Y que sea Agradable A Dios Y a toda La sociedad Oremos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que en esta cuaresma Sea para todos Nosotros Tiempo De verdadero Arrepentimiento Conversión Y penitencia Y así Podamos Construir Una comunidad Creyente Según lo indica El Evangelio Y más unida En el Dios De la vida Que se entrega En la cruz Por nuestra Reconciliación Con el Padre Del perdón Oremos Al Señor Señor Escucha Nuestra oración Dales fortaleza Y sabiduría A tus hijos Juan Guillermo Lagarejo Maldonado Luisa Fernanda Puentes Orozco Orozco Y Juanita Lagarejo Para que el Espíritu Santo Los llene Con su gracia Y haga De su unión Un signo Vivo Del amor De Jesucristo A su iglesia Para que Con la sabiduría Que procede De ti Señor Puedan Ayudar A sanar Todas Y cada Una De sus Fragilidades Y debilidades Y puedan Actuar Con lógica Día Tras día Oremos Al Señor Señor Escucha Nuestra oración Padre nuestro Que enviaste A tu hijo Al mundo Para dar La buena Noticia A los pobres Haz que sepamos Proclamar El evangelio A todas Las criaturas Y concede A tu hija Alexandra Parra Ortiz La protección De su vida Con tu Santo Espíritu Y líbrala De todo mal Y peligro Oremos Oremos Al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por salud Y bienestar De Luz Colombia Muriel Alexandra Parra Ortiz Marisela Secundina Ferreira María Elena Valderrama Nereida Mena Abadía Alejandro Londoño Cardona María Jesús Corea Martínez Enfermos De la familia Hernández Medina Enfermos De la familia De Maura Portillo Carvajal Marta Cardona Noris Mena Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio Nereida Mena Inestrosa Enfermos De la familia Londoño Méndez Ana Luisa Fajardo Ledesma Selene Córdoba Mena Enfermos De la familia Córdoba Hoyos Enfermos De la familia Vivas Vargas Enfermos De la familia Roldán Padilla Jesús Gómez Ramírez John Anderson González Laura Muñoz Hurtado Maribel Quintero Mosquera Janet Acosta Moreno Aide Evelyn Acosta Moreno Quintiliano Rentería Martínez Flora María Roja Sanabria Sanabria Segundo Palomeques Palacios Ángela Parra de Palomeque Hermelinda González Auralilia Quejada Aguirre Mauricio López 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 Quejada Ángela Hoyos Arredondo Para que el poder Sanador De Dios Se manifieste Hoy en ellos Y les conceda La salud Corporal Y espiritual Que ellos desean Para seguir Bendiciendo Tu santo Nombre Oremos Al Señor Señor Escucha Nuestra Oración Dios Y Señor De vivos Y de muertos Que resucitaste A Cristo Del sepulcro Y que has llamado A tus hijos Hermanos Familiares Padres Y abuelos A tu santo Reino Te pedimos Por nuestros hermanos Y familiares Difuntos Graciela Gutiérrez Rentería Merlin Lagarejo Gutiérrez Cirley Rentería Sneider Mena Heriberto Mosquera Juana Gutiérrez Murillo Janet Gutiérrez Murillos Juan Gutiérrez Sacerdote Rodrigo de Jesús Maya Yepes Ana Odilia Mendoza Llanes Sacerdote Javier Eduardo González Pertuz Para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno y a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu santo reino oremos al señor señor escucha nuestra oración recibe padre santo las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro señor amén con nuestras manos ya cansada nuestros pies de tanto andar venimos venimos hoy a presentar un señor ante tu altar que nuestra prenda nuestro canto una oración universal que te queremos ofrecer hoy hoy señor para que nos puedas perdonar y así con el vino y con el pan nuestras vidas puedas cambiar y así con el vino y con el pan Cristo nuevo seamos para la humanidad sabemos que largo es el camino y que lo tenemos que atar con Cristo llevado de tu mano señor para que no volvamos atrás y así con el vino y con el pan nuestras vidas puedas cambiar y así con el vino y con el pan Cristo nuevo sea voz para la humanidad por hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia atiende señor los deseos de tu pueblo y al escuchar nuestras plegarias y aceptar nuestras ofrendas convierte hacia ti nuestros dones por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar al señor padre y santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro por él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solenidad de la paz para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria tú eres el señor mi dios mi modiana avanzar a él el poder el honor y la gloria oh 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 bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti oh 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 santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la función de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sano de Jesucristo y por tuyo el señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado como pan y dando de gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomado y comé de todo de él por que esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acaba la cena como este cariño y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y beber de todo de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es jesucristo sacramento de nuestra vida anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la salvación salvadora de ti te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hace sentirnos de estar en tu presencia celebrando esta sagrada eucaristía te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo recuerda Esta Sagrada Eucaristía, Graciela Gutiérrez Renterín, Mery Lagarejo Gutiérrez, Sirley Renterín, Schneider Min, Heriberto Mosquera, Juana Gutiérrez, Yaneth Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Presbítero Rodrigo de Jesús Maya Yer, Presbítero Javier Eduardo González Pérez Luz, su hija Ana Odilia Mendoza Llanes, a ellos, señor. Ya cuando descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. En piedad y misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, oh nipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que nos enseñó para dirigirnos al Padre, y digamos todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos, el saludo de la paz y parco la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios. Que te inoraste por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Cristo, que hoy es presentado en el templo, en esta santa misa, se nos ofrece para ser nuestra luz y alimento, que nos da vida eterna. Acerquémonos a comulgar cantando. El pide, recibe. Quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Quiero estar, y llevarte hoy, mis manos llenarán, y entregarte hoy, todo mi amor. Tómalo, y acéntalo, Señor. Tómalo, y acéntalo, Señor. Tómalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el pan, Señor, llevo mi vida. A tu altar, Señor, llevo mi vida. A tu altar, Señor, llevo mi vida. A tu altar, mi amor, mi corazón. Amén. Muy bien. egen Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre, bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor por ti muriera Señor, ayúdanos a creer y confiar más en ti A tener nuestra esperanza puesta en ti Tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación Para que nosotros no nos dejemos llevar por las leyes Sino por la acción de la fuerza del Espíritu Santo Esa acción espiritual que nos conduce hacia ti Señor, de amor y misericordia Ante ti venimos, ante tu presencia Delante de ti, Jesús sacramentado Imploramos a tu Padre, a tu Padre, a nuestro Padre Para que tú nos concedas la paz Y para que todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones Puedan alcanzar las metas y objetivos trazados Señor Tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación Bendícanos y santifícanos Hoy, mañana y siempre Gracias, Jesús mío Por la bondad con que me habéis recibido Y permitido gozar de vuestra presencia Y compañía amorosa Me vuelvo a mis ocupaciones Mi corazón queda contigo En mi trabajo y en mis descansos Me acordaré de ti Y procuraré vivir con la dignidad Que merece vuestra amistad divina Dadme vuestra bendición Y concédeme todas las gracias que necesito Para amaros y serviros con la mayor fidelidad Bendice Señor al Papa Vuestro Vicario en la Tierra Líbrale de todos los enemigos de la Iglesia Ilumínale y santifícale Para que confirme en la fe a todos nuestros hermanos Dale sabiduría Y asístelo Para que logre que todos los fieles Nos mantengamos en la fe de Cristo Sin contaminación alguna Y nos conservemos unidos en la Iglesia Católica Por los vínculos de esa fe Así como también por la caridad en el obrar Para que de este modo Todos alcancemos la salvación de nuestras almas Bendice a vuestra Iglesia Santa Y haced que su luz brille en todas las naciones Que los paganos conozcan Y adoren al único verdadero Dios Y a su Hijo Jesucristo Que los herejes renieguen de sus yerros Que los seguidores de las falsas religiones Se conviertan a la verdadera Iglesia Y se integren a la única arca de salvación Que ellos y los pecadores Tengamos arrepentimiento Bendice a vuestros sacerdotes Conserva los fieles a las enseñanzas de la Iglesia Protégelos de las tentaciones Santifícalos y multiplícalos Y danos Señor La sabiduría Para discernir entre sus buenos ministros Y los falsos pastores Que son guías ciegos Y lobos rapaces Que buscan llevarnos al abismo Bendice y protege a nuestra nación Bendice a todos nuestros bienhechores Y concedeles la bienaventuranza eterna Bendice a los que nos han ofendido Y colmanlos de beneficios Bendice a todos nuestros familiares Y haced que vivan todos En vuestra gracia y amistad Y que un día nos reunamos en la gloria Da el descanso eterno A todas las almas de los fieles difuntos Que están en el purgatorio Da la salud a los enfermos Conviértete a todos los pecadores Danos a todos vuestro divino amor Consérvanos íntegros En la fe y la obediencia A tus mandamientos Hasta el final de nuestra vida Para poder alcanzar un día La luz esplendorosa de la gloria Donde en unidad con el Padre Y el Espíritu Santo Te alabemos y bendigamos Por los siglos de los siglos Amén El Espíritu Santo Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, solo a ti Señor. Dile a Jesús, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, solo a ti Señor. Solo a ti Señor, tú eres santo, solo tú eres santo. Solo tú eres santo, mi Señor. Santo mi Señor, tú eres digno, tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, solo a ti Señor. Adoramos, adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, solo a ti Señor. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de la luz y de sabiduría, y el principio supremo, Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia, el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes a la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero, Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa madre de Dios y María Santísima. Bendita sea la excelsa madre de Dios y María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste el Señor el pan del cielo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Padre. Hijo. Hijo. Y Espíritu Santo, amén. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Me quedé sin vos, con qué cantar. Y mi alma vacía, dormí en cerquedad. Y pensé para mí, me pondré en sus manos. Mano de madre, heredaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, animas tú las cuentas de mi alma. Aleluya. Aleluya. Amén. María, acompañas tú mi caminar. Yo solo no puedo. Ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos. y tu María. Además, myenterías. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, animas tú las cuerdas de mi alma. Amén. Dios y Señor nuestro, imploramos tu gracia de bendición y sanación por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos aquellos que en este día tú les estás regalando un año más de vida, los bendiga, los acompaña, los protege, los libre, toma el peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Liturgia, bendícenos y santificanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Adiós. Feliz día para todos.